Tuvimos una muy buena reunión con la conducción de la Unión Industrial. Hablamos básicamente de cómo encargar el futuro. Tenemos un diagnóstico muy parecido sobre el presente y creo que tenemos, eso lo puede decir Miguel para no poner en palabras a los industriales lo que yo sentí, pero sentí que tenemos un mismo ideal, la misma vocación de recomponer la industria, de entender el problema de la industria en el interior del país. Yo estoy muy comprometido con la idea de que la Argentina se federalice realmente de una vez por todas. Yo creo que fue una reunión muy productiva, me llevo muchas inquietudes y quedamos en seguir hablando. Llega a ser presidente, ¿qué le prometió a los empresarios? No, lo que le prometo a todos, mucho esfuerzo para que la Argentina salga adelante. ¿Sobre qué punto se va a basar ese acuerdo que buscan alcanzar con otras patas? Hay que hablarlo entre todos. Hoy hablamos con la Unión Industrial, para mí es muy importante, porque para mí la industria hay que ponerla de pie y de vuelta en la Argentina, hay que dejar de maltratarla como se la maltrató durante estos años. Cuando escuché que Daniel Fione de Rioja, que es presidente de la COPAL, me explicaba que el 50% de la capacidad industrial no está siendo utilizada en materia alimentaria. Yo la verdad, nosotros nos jactamos de ser un país que puede dar alimentos a 400 millones de argentinos y el 50% de la actividad alimentaria está paralizada. La verdad es que cuando uno escucha esas cosas, lo único que puede hacer es decir, ¿cómo te ayudo para que esto arranque? Y de eso hablamos. Alberto, ¿hay algo que los industriales le reclaman a Macri hace mucho tiempo que tiene que ver con bajar los impuestos y con propiciar de manera racional una reforma laboral? ¿Cuál es su postura al respecto de estos temas? De la reforma laboral no hablamos nada, nadie me lo planteó, de la reforma impositiva sí, yo creo que hay que tener en cuenta que muchos de esos planteos son ciertos, pero también hay que tener en cuenta que Macri nos deja un déficit fiscal de más de 7 puntos. Así que hay que tener en cuenta todo.